Ahora mismo, la madre de una de las dos jóvenes mujeres víctimas del lamentable e intenso tiroteo ocurrido en Tamayo acaba de romper su silencio ante las cámaras con el corazón totalmente roto y exigió que este caso no quede impune y que el deceso de su hija tenga justicia y que los responsables paguen con todo el peso de la ley por haberle arrebatado a su hija y no solo eso, también ultimar y herir a otras personas que se encontraban disfrutando en el centro de diversión. La señora Raiza María Guzmán no se repondrá en mucho tiempo de la pérdida de su hija identificada como Sadie Rubel y Michelle Guzmán, quien falleció el pasado lunes al ser impactada por varios impactos de bala en medio de un intenso tiroteo, el cual fue ensignificado entre dos individuos en el bar ubicado al frente del parque central de Tamayo. Tras los hechos, el concejal de la fuerza del pueblo, Guillermo Mateo, no disipa el dolor al ver morir a su hermana, Flor Deli Mateo, luego del incidente donde resultaron otras personas heridas de bala en medio del intenso y lamentable tiroteo ocurrido en un drink de Tamayo. Nosotros lo que queremos es justicia, que paguen lo que hicieron eso, lo otro se lo dejamos a Dios, expresó el concejal de la fuerza del pueblo, Guillermo Mateo, en medio de declaraciones ofrecidas ante la prensa. De su lado en su residencia, el cual se encuentra ubicada en el barrio Valle Encantado, entre llantos, rodeada de vecinos, amigos y familiares. Fraysa María, madre de Michelle Guzmán, pidió ante las autoridades castigar a los responsables de este lamentable desenlace, donde dos chicas lamentablemente perdieron la vida y un hombre también fue ultimado en medio del intenso tiroteo, donde otras personas resultaron heridas. La madre de la hoyosiza, César Raveli y Michelle Guzmán, entre llantos, deploró que tanto las autoridades como el presidente Luis Abinader deben implementar todo el peso de la ley contra las personas que cometieron estos hechos bastante lamentables. ¡Ay Dios, ay, que ese criminal pague por lo que hizo! Fueron dos que él asesinó, dijo Guzmán en referencia al nombrado José Ernesto Mesa Santana, alias Ronnie, a quien identificaron como el principal responsable de la balacera. De su lado, la gobernadora de Tamayo, Juana Cristina Mateo, reprochó el incidente, donde tres personas murieron y otras resultaron heridas. y lamentó que los lesionados hayan sido ciudadanos inocentes que disfrutaban la noche del 27 de febrero, luego de la conmemoración de la independencia nacional. La gobernadora precisó ante los medios de comunicaciones que en este incidente, lamentablemente pagaron lo que no debían pagar, porque estas personas que lamentablemente resultaron heridas y ultimadas, no estaban en ese problema, y que los implicados en el tiroteo tenían alrededor de 10 años con riñas personales, y se encontraron en ese lugar, y ahí fue donde ocurrió el hecho lamentable. Son riñas viejas, pagan lo que no estaban, porque esas jóvenes, según tengo a entender, no estaban en eso. Y siempre venimos reclamando que Tamayo necesita más efectivo policía, porque el cuartel de Tamayo le da zona a todo el municipio y la zona cañón. Las autoridades se detuvieron en el aeropuerto de las Américas cuando pretendía salir del país a José Ernesto Mesa Santana Ronny, a quien junto a Hansel Pérez de la Cruz se le responsabiliza del incidente donde resultaron además cinco personas heridas. En el municipio se están realizando varios hallaramientos con la finalidad de dar con el segundo implicado en este hecho y recuperar las armas utilizadas en el mismo. De su lado, Juan Mateo le pidió a los dueños de negocios de ventas de bebidas alcohólicas mantener el control para evitar que entren armas de fuego a esos lugares como una forma de contribuir a evitar nuevos incidentes como el ocurrido en Tamayo.